Comenzamos la primera parte del reformismo urbónico, aunque nos vamos a centrar en este vídeo en el concepto de la guerra de sucesión. Tenemos que tener en cuenta que en 1700 moriría Carlos II, último monarca de la dinastía de los Austrias por rama española, y al abrir su testamento, se elegiría como sucesor al futuro Felipe V, duque de Anjou, nieto de Luis XIV. Por lo tanto, suponía que tanto España como Francia estarían gobernadas por la misma dinastía, los Borbones. Este hecho sería mal visto por las potencias europeas, sobre todo cuando Luis XIV invadió los Países Bajos actuando en nombre de Felipe V. Este hecho se vio como una auténtica provocación, dando lugar al inicio de la guerra de sucesión y no reconociendo el resto de potencias europeas a Felipe V. Se formaría una coalición formada por las Provincias Unidas e Inglaterra y posteriormente se uniría a Portugal, declarando la guerra a Francia y España y reconociendo al archiduque Carlos de Austria como sucesor al trono español. Por lo tanto, el conflicto se convirtió no solo en una guerra dinástica española, sino en una guerra internacional. Enfrentamientos ocurridos como en el caso de Flandes, tras ser ocupada por los franceses, supuso un importante éxito de la coalición y un retroceso francés, exigiéndole a Luis XIV cesión de territorios, caso de Alsacia, Estrasburgo o Lille, y que Felipe V dejara el trono español. El aumento de hostilidades entre la coalición y Francia hizo que tanto Inglaterra como Holanda terminaran por aceptar y reconocer a Felipe V como rey de España. Una guerra civil, sobre todo porque en la corona de Aragón el temor ante la pérdida de los fueros, hizo que se apoyara al archiduque Carlos. Y esto, por supuesto, se vio en plena guerra cuando se aprobaron los decretos de nueva planta, que supusieron anular los fueros de la corona de Aragón. En la batalla de Almanza, la coalición franco-española derrotó a los austracistas. Los ingleses se apoderarían de Gibraltar y de Menorca. Y en Cataluña, Valencia y Aragón se aliaron al archiduque Carlos. Se anularon los fueros de Valencia, lo cual supuso un aumento de la oposición hacia los Borbones. Y Barcelona prolongó su resistencia hasta 1714, capitulando al año siguiente. Este hecho supondría ya la pérdida de los fueros de Aragón y Cataluña a partir de la aprobación de los decretos de nueva planta. El final de la guerra vino con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, por el cual Inglaterra conservaría sus derechos en Gibraltar y en un principio en Menorca, y ventajas comerciales como el monopolio en la trata de negros en América y el navío de permiso, rompiendo de esa forma el monopolio comercial de la España colonial. Al año siguiente, por el Tratado de Rastad, España cedería al Imperio Austriaco, los países bajos, Nápoles, el milanesado y Cerdeña. Por lo tanto, las pérdidas territoriales de la monarquía española en Europa ya eran considerables. Por lo tanto, la llegada de los Borbones a España supondrá toda una política de reformas que veremos en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.